Aquellos que, haciendo uso del principio, el fin justifica a los medios, pretenden con intenciones mezquinas perpetuarse en sus cargos, sin importar que para lograrlo haya que pisotear una vez más nuestra carta magna. Con esta súplica de perdón inició su primera palabra del sermón, la Iglesia Católica, donde además rogó por quienes entienden destruyen la institucionalidad. Padre, perdónalos. Aquellos que no se inmutan ante el dolor ajeno y que prefieren grabar con un celular antes que ayudar. Aquellos que están haciendo daño a nuestra ecología. Los religiosos también elevaron su voz por aquellos ministros ordenados que afirman traicionaron la naturaleza de su vocación, aprovechándose de la inocencia de menores de edad. Señalan que como se aplica la justicia, da la impresión de que en el país se premia el robo y los comportamientos indebidos. Por otro orden, criticaron la cantidad de promesas incumplidas. Pareciera que los que han sido designados para administrar justicia están trabajando para que la corrupción que se genera en las instancias de la sociedad quede impune. Ya basta de querer tenerlo todo, dominarlo todo y hacer de lo que es de todo un uso exclusivo. En materia económica, los eclesiásticos lamentaron que toda la atención del país se haya concentrado solo en la conquista del 4% para la educación. Ese 4% en un ministerio ha revolucionado el país. ¿Qué será lo que se está haciendo en las demás instituciones del Estado con el 96% restante? En la homilía, los sacerdotes condenaron la irresponsabilidad de muchos padres y llamaron a luchar por reducir los embarazos en la adolescencia. Al finalizar el sermón de las siete palabras, la Iglesia Católica elevó una oración a Dios pidiendo sabiduría para que las autoridades dirijan dentro de un marco de plena democracia donde cada poder del Estado actúe con independencia. Sara Vallejo, Noticias S&N. Noticias S&N